Ayaca venezolana, un tamal tradicional de Venezuela, elaborado en épocas decembrinas. Preparado con masa de maíz, carne, hoja de plátano y algunos otros ingredientes adicionales que lo vuelven un platillo muy especial para compartir en navidad. Amigos, feliz navidad y como todos los años voy a hacer tamales, pero ahora los voy a hacer con ustedes para que también puedan hacer tamales esta navidad. Estos tamales son especiales, yo aprendí a hacerlos cuando estudiaba gastronomía, tuve clases de cocina latinoamericana y estos tamales se llaman Ayacas y son de Venezuela y se preparan especialmente para la navidad. Estos son los ingredientes únicamente para el relleno. Vamos a ocupar una cebolla grande y vamos a ocupar dos cucharadas de mantequilla, también dos ajos, 50 gramos de pepinillos, 50 gramos de cebollas encurtidas. Si no consiguen cebollas encurtidas pueden reemplazarlo por 100 gramos totales de pepinillos. Necesitamos 50 gramos de aceitunas y 50 gramos de alcaparra. Necesitamos una cucharada de mayonesa, esto se ve un poco extraño pero es una taza de vino tinto dulce. Puede ser jerez o porto o el que les guste, si no consiguen vino dulce puede ser una copa de vino tinto, bueno una taza de vino tinto con dos cucharadas de azúcar y una cucharada de caldo de pollo. Aquí tengo un tomate, un pimiento rojo, un pimiento verde, necesitamos 100 gramos de pasta de tomate y 100 gramos de ferejil picado. Aquí tengo dos cucharadas de mantequilla derretida y voy a agregar toda la cebolla. Esta ocasión yo decidí hacerla en tiritas pero ustedes pueden hacerla en cuadritos o brunoas como ustedes prefieran. Y vamos a dejar que se cocine hasta que se caramelice. Aproximadamente después de 5 minutos van a estar mejor caramelizadas, tienen que estarle moviendo poco a poco para que sea parejo. Y cuando ya casi esté que tenga este color vamos a agregar una cucharada de azúcar para que realce el sabor. Y mezclamos. Posteriormente vamos a agregar dos dientes de ajo, yo tengo esta herramienta. Con la que el ajo ya sale bastante picado pero si ustedes no la tienen pueden picarlo finamente. Y dejamos sofreír un poco, solo como dos minutos y vamos a agregar posteriormente las verduras. Que es el tomate, los pimientos y la pasta de tomate. Las verduras las pueden agregar todas juntas. Y van para adentro. Vamos a cocinar aproximadamente unos 7-10 minutos hasta que se vean bien sofritos. Pasados 10 minutos podemos agregar un poco de sal. Y pimienta. Y vamos a agregar la pasta de tomate. Estaba un poco atorada pero ahí está. Y mezclamos. Vamos a dejar cocinar 1 o 2 minutos. Y luego vamos a colocar los vegetales en otro contenedor para hacer la carne. Para hacer la carne no es necesario lavar el sartén. Pueden utilizar el mismo ya que tiene los sabores de las verduras. Y vamos a derretir otras 2 cucharadas de mantequilla. Y aquí vamos a agregar la carne. Dejamos que se vaya cociendo la carne. Y vamos a agregar pimienta. Y sal. Puede ser sal de grano o sal fina, la que ustedes quieran. Pero a mi me gusta usar sal rosada. Es un kilo de carne. Les recomiendo que sea sin 500 gramos de cerdo y 500 de res para que tenga mejor sabor. Después de 15 minutos, como ven la carne ya está bastante cocida y dejó salir su grasa. Entonces vamos a agregar las verduras de vuelta. Y mezclamos. Ahora agregamos todos los encurtidos, aceitunas, alcaparras y mezclamos de vuelta. Como pueden ver aquí agregué la cucharada de mostaza. Y ahora colocamos el vino y vamos a dejar reducir aproximadamente 20 minutos para que todo el líquido se consuma. Ya que este es el relleno y no puede estar líquido. Pasaron 20 minutos, pero como pueden ver sigue muy líquido. Pero es tiempo de agregar la paprika, una cucharada. El perejil picado. Y opcional un habanero. Uno o dos habaneros, depende que tanto les guste el picante o pueden omitir este paso si no les gusta el picante. Revolvemos y vamos a dejar cocinar aproximadamente otros 20 minutos a fuego medio. Ya quedó la carne. Como pueden ver está más seca porque absorbió la grasa. Ahora aquí tengo las hojas de plátano. Yo vivo en Toronto, entonces lo conseguí en una tienda que se llama Nozotalo. Ahí tienen productos latinos. La que está en Dufferin porque hay otras locaciones que no tienen todos los productos. Pero en México también lo pueden conseguir en los mercados. O si nos ven de otros países, pues siempre pueden buscar en internet donde puedan encontrar hojas de plátano. Ahora vamos a sacarla. Yo las compré congeladas, entonces las dejé descongelar un día en el refrigerador. Y ahora las voy a tomar afuera y las voy a recortar en el tamaño más o menos de esta bolsa. Que es como una hoja blanca. Porque aquí vamos a rellenar los tamales. Así quedaron. Es más o menos el tamaño de una hoja. Y pues estas las vamos a utilizar para los tamales. Todas las recorté del mismo tamaño aproximadamente. Aunque unos trozos eran más delgados. Igual más o menos es del mismo tamaño para que todos salgan más o menos parejos. Miren amigos, aquí tengo 100 gramos de manteca. Una taza de caldo de pollo. Una o dos cucharadas de anato. También conocido como achote. Lo caliento un poco hasta que esté tibio para que se disuelva todo. Y me espero hasta que, pues como les digo, se disuelva todo. Y si no se disuelve bien el achote, calientan un poco más su mezcla para que se disuelva perfectamente. Porque si lo agregan a la masa sin estar bien disuelto van a quedar las bolitas de achote y no queremos eso. Aquí tengo un kilogramo de harina de maíz. Yo usé maseca. Y vamos a ir integrando nuestra mezcla aquí. Vamos a ir poco a poco. Puede que la ocupe toda o puede que incluso necesite más caldo de pollo. Muchas veces varía dependiendo la manteca o el caldo de pollo. Puede variar. Entonces es mejor agregarla poco a poco. Vamos a ir mezclando con nuestra mano. Pueden usar guantes si quieren. Yo ahora no tengo. Y en este momento también agregué sal. Agregue aproximadamente dos cucharadas de sal. Les recomiendo que la masa esté un poco salada porque estos tamales son especiales y se hierven. Por lo que se pierde sal en el agua. Ya agregué toda mi mezcla. Y la masa está agarrando un bonito color anaranjado. Pero como ven no es suficiente. Entonces voy a agregar aproximadamente otra taza de caldo de pollo. A nuestra masa al final le agregué otras dos tazas de caldo de pollo. Yo en la última taza de caldo de pollo probé la masa y le faltaba sal. Entonces le puse una taza de caldo de pollo normal. Y luego a la segunda taza de caldo de pollo le puse una cucharada de sal. Lo disolví bien y ya la mezclé. Porque si ponen la sal directo a veces no se disuelve bien. Entonces es un tip que les doy. Y miren así tiene que quedar como textura de play-doh. Vamos a colocar en nuestra hoja de plátano un poco de masa. Yo tengo aquí esta cuchara grande. Más o menos voy a ocupar dos cucharas. Y le damos un poco de forma. Les recomiendo tener una herramienta para ir agarrando la carne y el tamal. Para que más o menos todos tengan la misma medida. Le hice un hoyito en el centro como pueden ver. Es opcional, pueden hacérselo o no. Pero a mi me gusta que quede como rellenito. Y colocamos la carne y vamos acomodando. En total como les digo es dos a uno de masa contra carne. Que igual es como ustedes lo quieren hacer. Pueden hacerlo una cucharada de masa por una de carne o al revés. Estos son sus tamales y pueden ser como ustedes quieran. Ahora lo vamos a doblar como un sobre. Las esquinas. Es un poco difícil hacerlo con una mano. Pero ustedes entienden la idea. Como un sobre. Los lados. Y vamos a cerrar. Aquí tengo hilo de cocina. Este lo conseguí en Winners. Este es un buen tip. Está a buen precio ahí. Pero lo pueden conseguir en cualquier tienda de cocina. Y fuera de cámaras lo amarré. Porque es imposible hacerlo con una mano amigos. Pero esta es la forma tradicional. Son dos para un lado y dos para un lado. Y se ve muy bonito. Y lo van amarrando así. Pero si no quieren perder una hora de su vida. Y tienen prisa. Yo no lo hago tan bonito cuando lo hago para casa. Pero les quería enseñar la forma tradicional. La forma en la que yo lo hago es le doy una vuelta. Le doy una vuelta. Le doy una vuelta. Le doy una vuelta y lo amarro. No se ve tan perfecto. Pero sabe igual. Al final vamos a hervirlos y cortar los hilos. Pero si lo quieren hacer muy bonito y tienen tiempo. Esta es la forma original. Ya que hicieron sus ayacas. Antes de cocinarlas. Pueden dejarlas en una bolsa para congelador. Y las pueden congelar. Si no quieren comer recalentado. Lo mismo por un mes. Pero está muy bien. Porque así ya solo toman un día para prepararlas. Y pueden comerlas a lo largo del año. Duran seis meses en el congelador. Y cuando las preparen. Estas van a hervirlas aproximadamente una hora y media. Aquí tengo las ayacas que voy a preparar para esta navidad. En mi cazuela con agua hirviendo. Yo creo que van a caber unas cuatro. Entonces voy a cocinar unas cuatro. Y después en otra ocasión. Probablemente en la comida. En el recalentado cuando ustedes quieran. Voy a terminar las otras dos. En total van a ser ocho. Y las vamos a hervir. Les digo una hora. Si las congelan. Es mucho más tiempo. Cuando las toman congeladas. Las hierven una hora y media. O lo que pueden hacer. Es una noche antes. Sacarlas. Ponerlas en el refri. Y igual hervirlas. Que podrá ser como una hora. A quince minutos. Una hora veinte. Pero frescas. Aproximadamente se cocinan una hora hirviendo. Un video de tu tamales. Sin embargo. ¿Te gusta tus tamales? Sí, sí. ¿Qué piensas de tamales? Bien.